Musicalmente Hablando Amigos de Digital Boss, musicalmente hablando, un honor, un privilegio, un agazajo Poder conversar con Ana Kian, uno de los músicos violinistas más prodigiosos del mundo contemporáneo Reconocido en muchos lados Aparte del violín, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, hablar no hablo ninguno, pero... Me manejo en 7 idiomas ¿En 7 idiomas te manejas? ¿Pero te manejas perfectamente? No, perfectamente no, pero me apagio Oye, qué gusto recibirte en México, recibir con todo tu arte, con toda tu música Vienes al Festival Cervantino, vienes a Guadalajara, mucha expectativa Pues muy emocionado, estoy muy feliz, muy contento Siempre México fue un país que me ha atraído mucho, ¿no? Por su gente, por su cultura, por su música Así que ahora estar aquí, pues es un privilegio muy grande ¿Es la primera vez que vienes? De... 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 presentando mi proyecto, sí Sí, 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 sí Es muy sencillo, presentando su proyecto En Musicalmente Hablando hablamos de música Y tú eres un hombre Que hoy es un hombre que se desarrolló desde pequeño en la música Aún contra su voluntad Y aún en un país en el cual era difícil creer que te estabas cultivando musicalmente Bueno, no contra mi voluntad Porque es verdad que empecé a tocar el violín desde muy pequeño Este mismo acuerdo cuando, porque mi padre era violista Y me puso un hombre en una barbilla desde que hacía así Pero es verdad que cuando era niño, pues mi padre me obligaba a practicar muchas horas Y eso es decir, sí que los niños, cualquier niño del mundo, pues quieren ir a jugar Claro, claro, pero bueno, hoy día estoy eternamente agradecido Porque gracias a él, gracias a él y a la música, soy una persona muy feliz Pero sí, al principio pues vivimos en la guerra del Líbano Donde la situación era difícil, ¿no? Pero también estoy agradecido porque he podido salir, gracias a la música He podido salir de este conflicto He podido ir, estudiar, trabajar y hacer lo que me gusta Que era tocar el violín La música te llevaba por el mundo ¿Soyabas con eso? No, no soñaba porque ya lo tocaba Ya lo tocaba, así que yo creo que nunca he soñado Porque yo vivo en un sueño, así que estoy haciendo lo que me gusta Así que no, yo no espero, no creo que cuando era niño me imaginaba lo que iba a hacer Ya lo estaba haciendo, tocando y lo que me gusta Eso sí, me siento muy afortunado que empecé a viajar Empecé a descubrir países, culturas, colegas, compañeros músicos de otros lugares Y eso, eso pues me ha enriquecido mi vida Me ha enriquecido la manera de tocar, hacer música Hay un momento, debió de haber un momento En el que se rebasa esa barrera De que sea una imposición Para que sea un deleite y un disfrute A tu cuerpo, a tu espíritu A ti mismo El hecho de estar en la música Y de tener la facultad De tocar el violín De manera magistral como lo haces ¿Qué momento fue eso? Poco a poco Ocufo etapas Porque yo cuando Era más joven A los 20, 25 años Estaba obsesionado con Con la técnica Con la perfección Porque es lo que me decían Entonces practicaba 12 horas al día Para tocar lo más perfecto posible Cuando hacía un concierto Y fallaba una pequeña nota Pues me deprimía durante meses Y la única cosa que me interesaba Era la perfección Poco a poco he aprendido Que obviamente la perfección es muy importante Y la técnica es muy importante Para poder hacerlo como uno quiere Con el instrumento Pero he aprendido Que el público que viene En el auditorio En el teatro O en cualquier lugar Para escucharte No viene a buscar Tus fallos No viene a buscar Una perfección Viene a buscar Una música Que le emociona Entonces He aprendido Y cambiado Mi interpretación Hoy día Cuando estoy en el escenario Ya O olvido de la técnica La percepción Y lo único que pienso Es interpretar Lo único que pienso Es intentar O conmover el público Intentar llegar a su alma A su corazón Y que pueda transmitir Algo bonito Que se puede recordar De este concepto Mucho tiempo ¿Alguna vez dudaste De que tocar el violino De que la música Era algo que tenía que estar En tu vida O que tú tenías que estar En la música? No, dudar No, porque Porque en el fondo No se hace otra cosa Pero es verdad Que hubo momentos A veces Que era Difícil Que te encontrabas Con Obstáculos Que no sabías Cómo Cómo pasar ¿No? Cómo Porque Tocar el violino Hacer música Es maravilloso Pero luego Está la otra parte Del negocio De la música Que tienes que Vivir de ella Y que tienes que Vivir de ella Obviamente Hay varias posibilidades Y entonces Eso También es muy difícil Hay que tener Mucha suerte Hay que Tener mucha Persigurancia Hay que tener Mucho ingenuo Para Para Poder Estar presente En este mundo Y eso Da una parte Difícil Pero Si te desayudas De la gente De algo Estudio Pues es más fácil Claro Hay gente Del otro lado De la cámara Hay gente En su casa Que nos ve Y gente Que te ve En tus presentaciones Y todo Que tiene El entendido De Tocar un violín Se requiere De mucha disciplina Se requiere De una posición Se requiere De cierta De La cura Del brazo De los dedos De Todo ese tipo De técnica Eso es un mito Es una realidad Se nace con eso Puede ser que no tengas Nunca la noción En tu vida De serlo ¿Cómo lo conoces tú? Yo estoy convencido Que cualquier niño Que nace Nace con el mundo Y yo creo que cualquier persona Puede tocar el violín Es verdad Para tocar bien Para tocar bien Y para poder vivir de ella Pues hace falta Mucha disciplina Mucho rigor Muchas horas De práctica Y eso no se ve Un día al otro Pero luego Es la parte más Hay que pasar Por todo este trámite Para luego Poder divertirte Yo siempre digo Es muy difícil De llegar a un nivel Para poder disfrutar De esta profesión Pero lo más difícil Es mantener este nivel Hoy día Cuando era joven Llegaba a practicar Horas y horas Diez horas Doce horas Pero hoy día Con todos los viajes Con todos los aviones Con todos los kilómetros Que hago Pues todavía Tengo que encontrar El tiempo Para practicar Lo que si no practico Uno retrocede Muy muy rapidamente ¿Tengo que encontrarlo? ¿Lo encuentras? Sí Aunque sea En los pausas Entre entrevista Entre entrevista Entra concierto Concierto Entra sueño Y sueño Pero siempre Hay que encontrar El momento Si no Si no Es imposible No hacer esta Claro Uno Al bajo La premisa De lo que te decía De uno A los violinistas clásicos Que uno conoce Que son todo Todos rectos Todos contrajes Todo concierto Esquema Estereotipo De repente Sabes En el escenario De repente Se ven los videos Que en México Conocemos Porque Te conocemos A través de videos Muchos Lo vemos Y de repente Eres Todo lo contrario Te empiezas a mover Brincas Te pones al piso Te levantas Y no Desordinas Nada Y lo mantienes La cuerda Con cuerda Y logras emocionar Eso Necesariamente Es de práctica Pero Algo tienes que tener Porque Porque los demás Los pueden hacer Sí Eso Lo puede hacer Todo el mundo Esto Y lo de moverse Lo de moverse Es lo de menos Eso no es difícil No De verdad No es difícil Lo único que Durante muchos años En la enseñanza Del violín La enseñanza académica Es un cuerpo Sano Y hay que aprovechar Cada 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 Membro De tu cuerpo Y también Te vino la suerte De colaborar Con Otros artes Escénicos Con La danza O con El teatro Que ellos Aprenden esto Aprenden A utilizar Su cuerpo Los actores Aprenden A utilizar Su cuerpo Para Interpretar Y los Badgarines Sin hablar Cuando Escuchan Música Pues Todo lo que Sienten En la música En la traducción A raíz De su cuerpo Y no entendía Por qué Nosotros Músicos No podemos Hacer esto Nosotros Músicos Cuando Producimos Algo tan Bella Pero Estamos Muy Cerrado Con el cuerpo Entonces Eso fue Un aprendizaje A raíz De poder Descubrir Otros Mundos Otros Artes Escénicos Pues He sacado Provecho De mi cuerpo Dos Últimas Preguntas Antes De decirle A la gente Que vas a Estar En el En el Festival Cervantino En Guanajuato Y en Guadalajara Dos La primera Vives en un sueño Dentro de ese sueño ¿Tienes algún sueño? No No Mi sueño Es hacer lo que estoy haciendo Ella lo estoy haciendo Así que Vive tu sueño Mi sueño Es que no se acabe Este sueño Ah Es que no se acabe Este sueño Padre Muy buena respuesta La otra Dentro de todas Tus participaciones musicales O de lo que se ve De tu música Cuentas con participaciones De algunos otros músicos Como Manuel O muchos En algunos momentos En algunos momentos Yo me pregunto Cuando lo veo ¿Quién es el protagonista De lo que estoy escuchando? ¿El que está Ejecutando el instrumento? ¿O lo que estoy escuchando? Yo creo que siempre Lo que estás escuchando ¿Sí? Yo creo que es Lo que estás escuchando Que te promueve No El que estás escuchando O el que estás escuchando Es el instrumento Que Para que escuches Lo que te va a emocionar Claro ¿En qué radica? Y en donde En donde encuentras Esa humildad Que se oye Cuando escuchamos tu música ¿Dónde se encuentra ¿Cómo encontró La humildad? Pues Por lo que me he enseñado La vida Creo que A mí el éxito Bueno El reconocimiento No me ha llegado Tan fácilmente Yo sé Lo que es Es trabajar por ella Es luchar por ella No me ha abrido El reconocimiento De un programa de tele De un día Lo que suele pasar mucho Hoy en día Le he trabajado Le he luchado Le he estudiado Entonces estoy consciente Que esto es En cuestión De trabajo Y de suerte También Pero no De contactos Ni de Eso De sorpresa De fun Estoy consciente Que como Esto Se te puede acabar Así que Para que no Te acabe Tienes que Seguir trabajando El trabajo Se trabaja Con humildad Claro ¿Qué va a escuchar La música? ¿Qué va a escuchar La gente De tu música En Guanajuato Ahora que va a estar De Cervantino El día 8 Y luego va a estar En Guadalajara ¿No? Sí Pues el consejo Que vamos a ofrecer Es un viaje Un viaje musical Que identifica un poco El viaje personal Pasaremos por música En muchos países Muchas culturas Mucha época de música Muchos estilos De música Habrá música Desde Bach Mali Hasta Música De Zeppelin De Bello De Bobby Pasando por Músicas más tradicionales Y algunas Con colecciones propias Tuyas Mira Pues qué interesante Que si vas a Martino Seguro Va a deletarse Con tu presencia Con tu violín Y sobre todo Con tu arte Con tu música Y disfrutarlo En directo Que es De verdad Esa es otra cosa Mucho éxito Bienvenido Gracias Amigos Sara Mariqueano Un hombre Que desafió De alguna forma Por así decirlo A los conflictos bélicos Vivió En los túneles En los subterráneos Viviendo su realidad Sin importar De lo que estaba pasando afuera Que cuando supo Que no sentía a su hijo Le hizo sentir Con su música Y con su interpretación Un tema Y entonces Su hijo respondió ¿No? Cae ¿Caes algo mejor? Cae Pues bendiciones Para Caio Mucho éxito Esto es Musicalmente Hablando Recuerda lo que le digo Si conoce a alguien Que no guste de la música Tenga cuidado Porque seguro Algo es corte Hasta la próxima Gracias Musicalmente Hablando Musicalmente Hablando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!